Integral de 1 más logaritmo neperiano cubo de x partido x diferencial de x. Esta está clarísima, ¿no? Eh, t es logaritmo de x. Muy bien. Diferencial de t es 1 partido x diferencial de x. Y diferencial de x es x por diferencial de t. Y me queda integral de 1 más t cubo partido x por x diferencial de t. x se simplifica con x y queda la integral de 1 más t cubo diferencial de t. ¡Qué tofasi! 1 más logaritmo de un cuarto de... T es... ¡ojo! 1 no, t. Tío, la integral de 1 es t. Logaritmo neperiano. Cuarto de x partido 4 más c. Y ya está. Tío, la escalilla defera. 1 no, t. 4 más c. 5 más c.